Imagínate que Verónica ya vea esta pieza aquí en el Gordo y la Flaque y diga voy para allá. Ok, sí, pero por favor, si la ves, date una vueltecita, sobre todo ahora en este tiempo navideño, las próximas semanas, estoy segura que a la gente le va a encantar. Yo vivo en la colonia Lilia Estefan.